Para ti, para ti, aquí están, aquí están, dos aventureros que borren el aire siempre van. Aquí están, aquí están, para ti, para ti. Sé que se digerirá con barulino y aquí. Para ti, para ti, aquí están, aquí están, para ti, para ti, aquí están, aquí están. Eh, 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 eh Son las aventuras de un oso fabuloso Que están siempre en las alturas y en vuelos maravillosos ¡Ja, ja, ja! ¡Aventureros del aire! ¡Aventur!